¿Dónde están esos hombres? Levanten la mano ¡Hombres! ¡Arriba los hombres! A ver Los hombres que tienen ojos para una sola mujer Levanten la mano A ver, ¿dónde están ellos? Ahora, cántale esta canción Porque ella se lo merece Esta canción se llama ¿Qué? ¡Te amo! ¡Dice! ¡Arriba el Perú! ¡Sí! ¡Guálase! 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 ¡Escúchame, mi amor! ¡Eso sí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Sí! Desde el día que te conocí Desde el día que fui a pedir la mano ¡Somos! ¡Senegal! ¡No hay más! ¡Arriba la mano, mi calla! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso sí! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! Si supieras lo que hice por tu amor ¡Cántale, cántale! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! En mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero ¡Abrázarte! ¡Eso! ¡Vuera con la pata! ¡Abrázarte, mi amor! ¡Cántalo, Eduard! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Dile, dile, dile! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Cántale al amor de tu vida! ¡Yo no sé qué haría sin tu amor! ¡Mi amor! ¡Escucha! ¡Yo me moriría con tu amor! ¡Arriba, Perú! ¡Para eso sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¿Cómo está la cervecita? ¡Salud, salud con todos! ¡Arriba, arriba la cerveza! ¡Dice! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y ahora! ¡El pasito! ¡Un, dos, tres, bailando! ¡Un, dos, tres, gozando! ¡Ahora sí la mujer es una vueltita sensual! ¡Sensual, sensual! ¡A ver, dice! ¡Una vueltita sensual! ¡Otra vueltita sensual! ¡Qué linda mujer! ¡Gracias! 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 ¡Cerveza! ¡Si quieras lo que hice por tu amor! ¡La cerveza más cándida del Perú! ¡En mi alma estás tú! ¡Gracias! ¡Si quieras mucho quiero abrazarte! ¡Si tenerte, abrazarte, mi amor! ¡Gracias! ¡Abramos Perú! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Me amo! ¡Te amo acampado, mi corazón! ¡Otra vez! ¡Yo no sé qué haría sin tu amor! ¡Vamos, Isidro! ¡Cándale! ¡Yo me moriría! ¡Pues todo! ¡A ver, ahora vamos a ver! ¡Manos arriba! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Dale! ¡Manos arriba! ¡Nuestro compadre Isidro! ¡Y de esta compadre Rita! ¡Que viva Unicachi! ¡Y una torrada! ¡Gracias abajo, hermano! ¡Una caja por ella! ¡Una caja por nuestro amor! ¡Dice! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Te amo, Cholita! ¡Te amo con todo! ¡Mi corazón! ¡Te grito es! ¡Yo no sé qué haría sin tu amor! ¡No me moriría! ¡Arriba en la cerveza! ¡No es así! ¡Sí! ¡Vamos a bailar todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde están los hombres! ¡Dónde están los hombres! ¡Los hombres arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los hombres arriba! ¡Eso! ¡Dónde están los hombres fieles como yo! ¡Esa mano arriba! ¡Manos arriba! ¡Qué bonito! ¡Manos arriba! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Ahora sí! ¡Dónde están las mujeres que no son celosas! ¡Levante la mano! ¡Dónde están ellas! ¡A ver los hombres señalen a las mujeres que sí son celosas! ¡Celositas! ¡Ah! ¡Con que estaban mintiendo! ¡Oye! ¡Yo no sabía eso! ¿Sí o no compadre? ¡Hasta cuando vamos a jugar fulbito se ponen celosas! ¡No pues! ¡Comadre Vite es celosa! ¡Ah! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡O más o menos! ¡Más o menos! ¡Ya! ¡Compadre Isidro es celoso! ¡De luna a diez un siete! ¡Un siete hermano! ¡Ya! ¡Un siete ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Y ahora sí! También quiero que las mujeres le canten a los hombres que son celosos porque los hombres también no se salvan. ¿Sí o no? Hay hombres también que son celosos, ¿verdad? Vamos a cantarle con todo el corazón del mundo esta canción con mucho cariño desde Bolivia, desde La Paz. Aquí está Leito Abino. La canción se llama celosa, 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 celosa y baila y goza con los internacionales. ¡Puérate! ¡Celos! ¡Celos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡En toda América! ¡Arriba la mano! ¡Sí! ¡Huévanse! 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 Y todos los hombres le dicen Celosa, celosa, celosa Así eres mi amor ¿Por qué eres tan celosa mi amor? Ya no quiero, ya no quiero que te digan eso Eres el único amor que tengo en la vida Así es Y ahora lo canta el Perú ¿Qué te vas? Unicachi No me dedicas ¿Qué? No me dedicas a hablar con nadie La pura verdad Tú siempre Tú mi amor Tú celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada más Y la manos arriba, Perú Manos arriba Los brazos arriba Manos arriba ¿Dónde está la cerveza? Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Ahora sí cantamos Perú dice Todos juntos Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Eres tú Arriba Manos arriba Sí ¿Dónde está la gente de Chucuyo? Chucuyo ¿Dónde está la gente de Pomata? Arriba, arriba Hey, 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 hey ¿Y dónde están los hermanos de la capital? Lima, Perú Lima, Perú Paso Arriba, arriba Ariba y arriba Epa Epa ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente quecem pocas? ¡O largest acción! Dj Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Como le dicen las mujeres a los hombres, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y si no puedes, si no puedes, llama a tu hermana Celosa, celosa, celosa eres tú Así eres, mi amor, celosa, celosa, celosa eres tú ¡Y un besito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde está Rubén? ¡Rubén Morales! Felicubiaño Rubén Morales, con cariño Y ahora todos los hombres cantando ¡Celosa, dices! Celosa, 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 celosa eres tú A ver, quédate, 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 quédate en la cámara Celosa, 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 celosa eres tú ¡Para Jaimecito Flores! ¡Se nega! ¡Sí! ¡Vuéranse! ¡Jaimecito Flores! ¡Para Chile, ¿verdad? ¡Quierrito, gracias! Tomaré, 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 tomaré Tomaré hasta olvidarme, mi amor ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Cel, cel, cel! ¡Sin negar! ¡Sin negar! ¡Sin negar! ¡Sin negar! ¡Esta canción es bien bonita! ¡Para siempre! ¡Sin negar! ¡Sin negar! ¡Derecha, derecha! ¡Ey! ¡Pap! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ve! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Escúchalo! Si me ven tomando cerveza Solo seré por una noche ¡Dos! Si me ven borracho de pena Solo seré por una noche ¡Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Vamos de eso! ¡Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando de pena ¡Sin negar! ¡Escúchalo! Si me ven borracho de pena Solo seré por una noche ¡Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando de pena ¡Arriba! ¡Sí! Oye, oye, castigo ¡Qué bonito! Voy a tomar esta noche Por ese mal amor Por ese amor que me hizo llorar ¡Oye, Luz! A ver ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Aquí va arriba! ¡Solteras arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteras arriba! ¡Eso sí! ¡Solteras arriba! ¡Hey! ¡Ven! ¡La vueltita de las solteras! ¡Un, dos, tres! ¡Vueltita! ¡Un, dos, tres! ¡Vueltita! ¡Ay, solterita! ¡Dice! ¡Dice! Si me ven tomando cerveza Solo cero por una noche Si me ven más ancho de febrera Solo cero por una noche ¡Vas a olvidar! ¡Vas a olvidar! Seguiré tomando cerveza ¡Vas a olvidar! ¡Vas a olvidar! Seguiré tomando de febrera ¡Saludo! Si me ven más ancho de febrera ¡Si me ven más ancho de febrera! Solo seré por una noche No se olvida, no se olvida Seguiré tomando su beso No se olvida, no se olvida Seguiré tomando de pena ¡Oye mi amor! Si hoy me desborracho ¿Qué pasé? Es por culpa de tu amor ¿Por qué vas a tomar? ¿Por qué? ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Aunque mal pague ¡Todos cantando el mono! Vas a olvidar, vas a olvidar Seguiré tomando cerveza Vas a olvidar, vas a olvidar Seguiré tomando de pena Vas a olvidar, vas a olvidar Seguiré tomando cerveza Vas a olvidar, vas a olvidar Corazón ¡Salud! ¡Sí! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Los amigos de Fagna! ¿Dónde está? ¡Eso! La gente de Fagna por allá, mi hermano, mira ¡Cherlito! La gente de Fagna ¿Dónde está? ¡Tagna! La gente de Lima Para Lucy Flores ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Lucy Flores! Como siempre, guapa, bella ¡Muchas gracias, Lucy! ¡Ey, ay, ay! Para mis amigos de Ollaraya ¡Ollaraya! ¿Dónde está Ollaraya? ¡A ver! ¡Qué ricos! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Y esto es! ¡Senegal! ¡Salud! ¡Para mis amigos de Tacna! ¿Dónde están mis amigos de Tacna? ¡Qué bonito! ¡Están por este lado! ¡Qué lindo! ¡Los amigos de Ollaraya! ¿Dónde está Ollaraya? ¡Por acá también! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mis compadritos de Ollaraya! ¡Por este lado! ¡A ver! ¡Ollaraya! ¡Un grito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Levanten la mano! ¡Hay solteras sí o no! ¿Pero por qué no levanten la mano si no te has casado? ¡A ver! ¡Yo quiero saber! ¡Hace el día que te cases! ¡Ahí sí ya no puedes levantar la mano! ¡A ver! ¡Buenas noches Perú! ¿Dónde está esa soltería? ¡Arriba las cervezas señores! ¡Gracias! ¡Una vez más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias de todo corazón! ¡Estamos hoy desde Bolivia! ¡La Ita vino a ser legal! ¡En Perú! ¡Vamos ahí! ¡Listo! ¡Y ahora! ¡Muchas gracias por ustedes! ¡Vamos a este gran éxito musical para Sarita con mucho cariño! ¡Sarita! ¡Gracias, Sarita! ¡Muchas gracias! ¡La canción Loco, Loco por tu amor! ¡Dice! ¡Arriba mi gente! ¡Para Juan Aventaño Cabrera y su amor! ¡Luzmina Lerba Chispe! ¡Oh! ¡Esa canción lo dedicamos a ellos! ¡Se aman de verdad! ¡Que viva el amor! ¡Se... ¡Legal! ¡Perú! ¡Sí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Y cómo baila! ¡Mi gente de Chile! ¡Ey! ¡Argentina! ¡Urasil! Perú y toda Bolivia ¡Allí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sénegan! ¡Sé, sí, sí! ¡Sénegan! ¡Escúchame mi amor! ¡Tú! ¡Estoy loco de amor! ¡Séloj mi hermano! ¡Te sigo amando con mucha pasión! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Perú! Si supieras que tú supieras Para beberte a mi cama ¡Tengo ganas de gozarte Y decirte que te amo ¡Escúchame, Perú y toda Bolivia! ¡Mi corazón por favor! ¡Por amarme! ¡Nadie por darte besos! ¡Estoy loco de amor! ¡Una vueltita, Perú! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Cucholita! ¡Cinturita! ¡Canturita! ¡Canturita! ¡Pollerita! ¡Mi amor! ¡Para mi hermano René Ticuna! ¡A ver! ¡Mariana Ecuadorite! ¡Cantamos las mujeres! ¡Dice! ¡Tu amor me hace llorar! ¡No! ¡Tu amor me hace sufrir! ¡Uriqué! ¡Tu ausencia me vuelve loco! ¡Me está matando! ¡Tu amor me vuelve ángel! ¡Tu amor me hace llorar! ¡No! ¡Tu amor me hace sufrir! ¡Uriqué! ¡Tu ausencia me vuelve loco! ¡Me está matando! ¡Salud hermano! ¡Oye bochita! ¡Bochita! ¡Haz así! ¡Venga! ¡El amor de esa mujer! ¡Hoy vuelve ángel! ¡Ya te sabes! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Estoy loco de amor! ¡¿Dónde está ángel? ¡Aquí no va a llegar ángel! ¡No ha llegado ángel! ¡Cerbeza! ¡Levanten la cerveza! ¡Arriba cerveza! ¡Salvez vas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salvez vas arriba! ¡Eh! 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 ¡Y ahora sí los hombres! ¡Las mujeres siguen a los hombres! ¡Chupa rápido! ¡Chupa! ¡Chupa rápido! ¡Chupa! ¡Salúdenme! ¡O no puede! ¡O no puede! ¡Direíto! Si quieras como sufro con verte a mi lado Tengo ganas de besarte y decirte que te amo Y soy que llora por verte y mi corazón por amarte Estoy de poder darte besos, estoy loco por tu alma ¡Wueltita! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Oye mi cholita! ¡Cinturita! ¡Paredita! ¡Esa puñerita! ¡Las cholitas! ¡Dónde está la gente de San Juan de Cucurati! ¡Vamos a cantar dice! ¡Eh! ¡Tu amor! ¡Tu amor me hace llorar! ¡No! ¡Tu amor me hace sufrir! ¡Por qué! ¡Tu ausencia me vuelve loco! ¡Me están matando! ¡A ver, dos, dos! ¡Tu amor me hace llorar! ¡No! ¡Tu amor me hace sufrir! ¡Tu ausencia me vuelve loco! ¡Están matando este dolor! ¡Paredita! 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 Para mis amigos Kuturapi TV Oficial, ahí está Mis amigos Kuturapi TV Gracias, Kuturapi Y este es Su grupo Arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Sí Hombre que no está tomando ¿Qué pasa? Es porque es pisado No puede ser Su mujer lo tiene dominado A ver, ¿dónde están los hombres que no le tienen miedo a su mujer? Levanten la mano Mandarinas No, no, los que no le tienen miedo a su mujer Levanten la mano Arriba, arriba, arriba Eso A ver, acércate y dile a tu mujer No te tengo miedo Dile, 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 dile Dilo Dile pues que está No le tiene miedo A ver, dile, dile No puede ser, hermano Eso, mira Las mujeres que no le tienen miedo a su marido Levanten la mano ¿Dónde están? Ahí están ellas Ellas A ver Las mujeres que no le tienen miedo a su marido Denle un besito, por favor Denle un besito, un besito Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso La comadre se levantó Ay, qué lindo Eso, ahora sí Un gran saludo para la gente linda ¿Dónde están la gente? Hacha Lobo Gracias, Hacha Lobo es nuestro guía Ahí está El escenario Todo un lobo Yo lo veo todo un lobo Ay, ay, ay Eso, muy bien Para nuestro comandante Nuestra morenada Que el día de hoy nos acuerden en el escenario Presente en Unicachi Acompañando a los alferados Isidro Torres Y Rita 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 Para Unicachi Este es Tu grupo Senegal ¿Y dónde está la morenada? La Itacota La Itacota El libro C, C, C Senegal C, C, C Senegal Vamos a ver Quien gana bailando es Dos minutos volviendo Arriba, arriba Manos, manos, arriba Es así Brazos, brazos, arriba Con las manos, manos, arriba Para Robito Para mi amiga Radis Para mi amiga Elena Perdida Perú Solo quiero que me escuchen Piensa en mi amor Yo te amo Mira Conta ahora mi corazón Escúchame por favor Yo te amo Mi amor Se ve de que te estoy El amor de mi hija Mi corazón es tuyo Solo tuyo Mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo Mi hija Mi corazón es tuyo Solo tuyo Mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo Mi hija Ay chicas Llegó Sí 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 Dónde están las mujeres Más alegres Arriba chicas solteras Dónde están las mujeres 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 arriba Sí Sí Mujeres arriba Sí 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 A ver Quienes mandan en la casa Quienes mandan en la casa Arriba Ese pasito Y otro pasito Sí Ese pasito Una vueltita Una vueltita Comadre Esa vueltita Esa sí Que viva Uniflachi Uniflachi Baila con Senegal Solo quiero Que me escuchen Yo piense en mi amor Yo te amo Mi hija Con todo mi corazón Escúchame por favor Yo te amo Mi amor Desde el aire Te respetó El amor De mi vida Cansamos Mi corazón Es tu y yo Solo tu y yo Mi amor Dígalo compadre Este amor Es tu y yo Solo tu y yo Mi vida ¿Sabes amor? Mi corazón es tu y yo Solo tu y yo Mi amor Y para la pareja Más enamorada Para la pareja Los fin 34 Sonido cancapi Para Cantilo y Paco Más enamorada Que viva el amor Haber cantado dos Dile, dile, dile Mi corazón Mi corazón es tu y yo Solo tu y yo Mi amor Ay, 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 ay Es que amor es tu y yo Solo tu y yo Mi vida Mi corazón es tu y yo Solo tu y yo Mi amor Es que amor es tu y yo Solo tu y yo Mi vida Para la vida Mi vida De negro Se, se, sal ¿Dónde está la gente De Unicachi? Arriba Unicachi ¿Dónde está la gente De Unicachi? Unicachi arriba Unicachi arriba A ver Unicachi arriba Diego Se, se, se Se nega Se, se, se Se nega Para estudios Choque Para estudios Choque Gracias por allá Y esta es Se nega Un aplauso para tu pareja Qué lindo Un aplauso Eso Muy bien Ay, ay, ay Ahora sí Esta bonita canción Nos vamos a dedicar A todos esos hombres Trabajadores Trabajadores A esos hombres Que cuando llegan Del trabajo Llegan todos cariñosos a la casa Y le dicen, mi amor, ahora sí Sírveme la cenita Con mucho cariño para todos ellos Viene esta hermosa canción Con mucho cariño Como también voy a dedicar esta canción Por allá, por allá me están pidiendo Allá, vamos a cambiar un poquito el tema Vamos a cambiar un poquito, ya Esa canción va dedicado Para ese amor Para ese amor que nos ha roto el corazón Así es Escúchenlo bien, señoras y señores Aquí está, Leito Vino Se... Legal ¿Dónde está Ulichachi? Arriba, arriba Sí Entonces, señores Aquí está Lo nuevo, nuevo Leito Presentamos Ese gran éxito Para todos estos hermanos de toda América Y todo el mundo con los palos arriba A mí, a mí, no me hiciste llorar Ponerte a costas de opciones no te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada ¡Eh! ¡Ahí! Seguimos bailando para ayer son bien que Se alejó para Marcosito y para Grecia Con cariño, leíto, senegal Y ahora, ¡oye, oye, oye! ¿Dónde está la cerveza? Pásame la cerveza ¿Dónde está la cerveza? Pásame la cerveza Que quiero tomar Salud Para ahogar mi dolor Con ese mal amor ¡Venga más! ¡Canta Perú! A él, a él, a él, a él, le canso A él, le canso Si yo me suerte descubrí A mí, a mí, a mí Tú me hiciste llorar Con él, te apostaste a la cerveza ¡Cantamos! ¡Cantamos! Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar, quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Sí, al tiempo me di cuenta que ella estaba contigo, vamos bailando, dale, dale, para que siga gozando. Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá. ¿Dónde están las solteras? Esa soltera, mira cómo baila, esa soltera, mira cómo goza, esa soltera. Ahora sí, zapateadito, mi amor. Ahora es la solitaria. Rompe zapato, rompe. Rompe zapato, rompe. Rompe zapato, rompe, rompe. ¡Sanegal! Un aplauso, por favor, qué lindo. Muchísimas gracias. El escenario está floreciendo, el escenario se encuentra hoy abarrotado por bellas comadres. Muchas gracias. ¿Dónde está el bloque, amigos, por siempre? Amigos, por siempre, a ver un grito. Compadre Isidro. Eso, qué lindo, un saludo cordial para todo ese bloque maravilloso, para las mujeres que están de color amarillo. Qué lindo, muchas gracias. Qué lindo les da el color café con el amarillo. Muchas gracias, un saludo para los amigos por siempre. Tomándose esta fotito de recuerdo, somos Senegal, una agrupación humilde que siempre llega a todos los corazones. Bochitas. Quiero saludar para mi gran amigo Héctor, que estamos al vivo, caramba, en las redes sociales. Héctor. Qué bonito, ¿eh? ¡Cabrera! Mi gran amigo, ahí está. Qué lindo. Comparito Isidro. Yo quiero saludar un saludo para mi turi. Gracias. Y ahora sí, vamos a continuar con la fiesta. Esta canción va dedicado para todos los papitos y para todas las mamitas. Porque antes no enamoraban con un celular, sino a esa mujer tenías que enamorar. Por medio de una carta de amor. Sí, sí. ¡Dos minutos! ¡Sí, sí! ¡Para sin fronteiras! ¡Sí! ¡Para avisarse! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, nega! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, nega! ¡Gracias a Caribe Radio y Tele! ¡Sí, deseo de Araya! ¡Un abrazo fraternal! ¡Una carta de amor! ¡Sí, sí! ¡Una carta de amor por el solo un día! ¡Dos! Donde te habla de mí, de mi corazón ¡Para agradecerte que, que todas las mañas Es que te he pensado en ti ¿Por qué? Porque estoy enamorado ¡Pruébate con las manos! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Salud, René! ¡Mi hermano René! ¡Salud, hermano! ¡Esta canción es para ti, mi amor! ¡Una carta de amor! ¡Una carta de amor! Quiero estar a tu lado para decirte que te amo Y cuando estés junto a mí Date un besito, bella flor ¡Quiero estar a tu lado para decirte que te amo Y cuando estés junto a mí, júntame un besito, bella flor Y dices, estoy enamorado, estoy ilusionado En los besos que me das ¿Cómo lo canta? ¡Cuándo me entregas tu amor! ¡Esto, marrita! ¡Estoy enamorado, estoy ilusionado! ¡Ve, qué! En los besos que me das ¡Cuándo me entregas tu amor! ¡Esto! ¡Sí, santano! ¡Sí, sí! ¡Esto, marrita! ¡Sí! ¡Nuevo! ¡Diego! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Los dinos de América! Para mi gente de Chile Mañana estamos de... ¡Alga Chile! ¿Quién más? ¡Cántalo, cántalo! Una carta de amor Una carta de solo ¿Dónde te hablan de mí? De mi corazón Para decirte que En todas las maneras Me despierta pensando en ti ¿Por qué? Porque estoy enamorado Y la mano se arriba Y aquí, vaya Y aquí, vaya Para mis amigas Saluda a la cámara mía Estamos Perú Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy ilusionado De que los besos que me das Cuando me haces Cuando me haces amor Cuando me haces amor Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De que los besos que me das Cuando me haces amor ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sí! 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 ¡Todos! ¡Sí! ¡Llegó! 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 ¡Sí! 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 ¡Para perderán fanáticos! ¡Sin fronteras! ¡Hunikachi! ¡Para mis amigos de siempre! ¡Que viva! ¡Kankapi! ¡Que viva! ¡Sonido a cangapi toda la vida, mis hermanos! ¡Caramba! ¡Que sonido! ¡Que sonido! ¡Que sonido, mi hermano! ¡Vamos, rica! ¡Esa compadre rica! ¡Vamos compadre rica! ¡Sais! ¡Sais! ¡Esos aplausos! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡¡Ahora sí los que están sanos ¡Levanten la mano! Los sanitos a ver Los que están sanos Sanos A ver, número cuatro, los hombres Levante un pie arriba De cuatro Oye, no, he dicho cuatro No que te pongas de cuatro Ahora sí, un saludo para los padrinos de Don Isidro Muchas gracias Los padrinos que también están aquí presentes Una palabritas Una palabritas, por favor Vamos a acceder los micrófonos a Don Isidro Buenas noches hermanos De igual manera agradezco El grupo que ha venido de Bolivia Gracias hermanos Disfruten, disfruten No se queden atrás hermanitos Ahorita se va a la orquesta Disfruten hermanitos Gracias a todos mis bloques que han venido tan lejos Desde Brasil, Argentina Han venido, gracias También Norte Cicerre Pasco, Huancayo Andabalina, Mayjadas Gracias Gracias, gracias Gracias a todos los bloques que me están acompañando Yo volví ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, domicilio! ¡Muchas gracias! Para eso chupan ¿Alguien tiene frío? A ver ¿Sí o no? A ver, los que no tienen frío Levanten la mano Eso, ese es un peruano pues ¿Sí o no? ¿Cuál que frío? Ya pareces de... Ya pareces venezolano A ver ¿Dónde está la gente del Perú? Levanten la mano la gente del Perú A ver Tres, una por el Perú ¡Gi-gi! 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 ¡Eso, qué lindo! Tenemos hermanos de Bolivia Levanten la gente de Bolivia ¡Bolivia! ¿Cuántos están de Bolivia? A ver ¿Quiénes son de Bolivia? Levanten la mano a ver ¡Gi-gi! ¡Gi-gi a Bolivia! ¡Gi-gi! ¡Gi-gi a Bolivia! Eso, muy bien Muchas gracias ¡Gi-gi a Leo! ¡Gi-gi a Fares! ¡Gi-gi a Locuras! ¡Gi-gi a Jonathan! ¡Gi-gi a Vito! ¡Gi-gi a Efraín! ¡Gi-gi a Colóolos! Y ahora sí, vamos con esta canción Con cariño para todos ustedes Aquí está C Legal Mi amor Esa es la canción La pavos que ya está Hoy le digo el día de mi millar Nuestras mil vejillas Esta canción se llama Yo volví Otro excitazo Sí La canción La canción Próximamente a ganar el disco de oro Esta canción se llama Yo volví Yo volví ¿Y dónde están los sillas de Senegal? ¡C, C, C! ¡Senegal! ¡Senegal! ¡C, C, C, C! ¡Senegal! ¡Eh, eh! Para mis amigos De Tacna ¿Dónde está Tacna? ¿Qué tenemos? Si estoy aquí Tóngame, sí Tóngame 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 Así podrás saber Tóngame Y la entidad ¿Y la estabas? ¡Ti no! ¡Sí! Ahora caminaron, compadre ¡Yo volví, mi amor! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Deisil, al escenario, por favor Si es de ti, es por amor a ti, mi amor a Dios Yo volví, es porque yo te amo, yo te amo Toma solo, te olvida mi amor, yo te amo Olvidemos el pasante, voy a contar, no habrá más olor si estás conmigo Y dice, nunca me siente de mi amor Así podrás saber cuando te amo Toma solo, te olvida mi amor Así podrás saber cuando te amo Así podrás saber cuando te amo Muy bien mi amor, ¿qué pasó? Tócame, tócame mi amor Siénteme, y así podrás saber cuando te amo ¡Qué coseradito! ¡Te amo! Tócame, siénteme mi amor Así podrás saber cuando te amo Así podrás saber cuando te amo Así podrás saber cuando te amo ¡Arriba! ¡Todo con la mano arriba! ¡Todo con la mano arriba! ¡Todo con la mano arriba! ¡Amigos por siempre! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Sanud! ¡Para los amigos por siempre! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltita! ¡Ey! ¡Esa vueltita! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Se, se, se! ¡Senegal! ¡Se, se, se! ¡Senegal! ¡Para mi amigo Osvaldo Ponco! ¡Ariel Silvano García! ¡Luz Esmeralda! ¡Con Berguiño ahí están! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a regalar los discos de Senegal! ¡Por favor! ¡Regalamos! ¡Porque luego de esta fiesta! ¡Yo sé que muchos se van a irse a su casa a continuar! ¡Sí o no! ¡Vamos a regalar los discos de Senegal! ¡Con mucho cariño para todo nuestro público maravilloso! ¡Que el día de hoy nos acompaña! ¡Muchísimas gracias! ¡A ver! ¡Vengan los que están dispuestos por favor adelante! ¡Para poderle pasar! ¡Comadrita por favor! ¡Muchas felicidades! ¡Oye! ¡Puras solteras! ¡Regalos! ¡No hay casadas aquí! ¡Mira! ¡La cara lo dice Toto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Comadre! ¡Comadrita! ¡A ver! ¡Má disco a esto por favor! ¡A este lado la comadre! ¡Comadre! 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 ¡A ver! ¡A la comadre! ¡Ayúdenle a la esposa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Qué lindo! ¡Comadrito! ¡Ahí está! ¡Para que escuche la música! ¡Ahí está todito! ¡Todas las canciones! ¡Todo el historial! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Ya se vienen los regalos también! ¡Vacaciones señores! ¡Ya se viene el nuevo almanaque! ¡2025 de Senegal! ¡Donde ahí ya nos dice! ¡Cuándo va a ser el fin del mundo! ¡Jojo! ¿Cómo? Pero mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de más canciones en el escenario! ¡Amor de lejos! ¡Oye! ¡Esta canción va dedicado para Mad Wire! ¡Así es! ¡Con mucho cariño! ¡Jajaja! ¡Para los amigos compadres de Mad Wire! ¡Para la gente que tiene tres mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creerlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los hombres que tienen cuatro mujeres! ¡Levanten la mano! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Seguridades! ¡Uno, dos, tres! ¡Seguridades, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La canción, Mochitas! ¡Amor de lejos! ¡Es amor de pendejos! ¡Perú! ¡Arriba Perú! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos es una cosa de pendejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos es una cosa de pendejos! ¡Sí! ¡Vuevanse! 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 ¡Así sí! ¡Porque llegó tu grupo! ¡Se, se, se! ¡Se, se! ¡Se negar! ¡Se, se, se! ¡Se negar! ¡Y dónde está la gente de Tanda Perú! ¡Gracias, Tanda! ¡Manos arriba! ¡Luerta! ¡Los brazos arriba! ¡Así, sí, sí! ¡Para los amigos de la bonaerada, machista, Lobos, Tanda Perú! ¡Huevita! ¡Esa vueltita! ¡Hey! ¡Otra vueltita! ¡Hey! 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 ¡Venemos! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dónde está el amigo por siempre! ¡Arriba Unicachi! ¡Unicachi arriba! ¡Unicachi arriba! ¡Unicachi arriba! ¡Hey! Gracias, Sudikachi, amor de lejos. Me está matando, me está matando, este cuento reto. Me está engañando, me lo he gritando amado. Me está matando, me está matando, este cuento reto. Me está matando, me está matando, me está matando, me ha atrapiado. A ver, cantamos dos, dice. Amor de lejos, amor de lejos. Así es la vida, amor de lejos. Una más. Amor de lejos, amor de lejos. Así es la vida, amor de lejos. Corazón de lejos. Oye, qué pendejo. Es la voz de un fanático, de un fanático de un itachi. Muévanse, ese pasito. ¡Epa! Otro pasito. Un fanático. Cantamos ahora sí. Amor de lejos. Dice. Amor de lejos. Amor de lejos. Amor de lejos. Así es la vida, amor de lejos. Una más. A ver. Amor de lejos. Amor de lejos. Así es la vida, amor de lejos. Y aquí falla, y aquí falla, y aquí falla Escucha, éxito, 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 para el bloque amigos por siempre Para la morenada de Unicachi, arriba los horáticos Un, dos, tres, cantando, un, dos, tres, gozando, un, dos, tres, cantando Y aquí en el Perú lo canta Toda la vida me decías que no te vías a otro A otro, a otro, a otro, un día que habías comprobado Toda la vida mis engañados que te traen y te cuento Y ahora me pides que te perdón que ya no puedo, adiós a Dios Ramposa, ramposa, todos te van a llamar Ramposa, ramposa, porque no sabes amar Ramposa, ramposa, tarde te arrepentirás Ramposa, ramposa, solo la vida se queda Manos arriba Ramposa, 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 mentirosa En una caposa, en una caposa, en una caposa, caposa mentirosa Para las solteras de un enganche, como dice ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva chiquita, hueva! Toda la vida, las niñas chiquitas que no tenías ahora Ya hace tiempo, como todo, que te harás conmigo ¡Salud! Toda la vida, las niñas chiquitas que no tenías ahora Como que ahora me pides que te perdone, yo no puedo retozar ¡A ver, dice! ¡Ramposa! ¡Ramposa! Todos te van a llamar ¡Ramposa! ¡Ramposa! ¿Por qué no sabes amar? ¡Ramposa! ¡Ramposa! Pero de ti arrepentirás ¡Ramposa! ¡Ramposa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Una mujer tramposa! ¡Ramposa! 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 Esa vueltita Vamos a la luz Oye, muchas Vamos a la luz Y ahora Arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba De al vasito del soltero Ahí, ahí La vida del soltero es hermoso Nadie te dice nada, ¿sí o no? Cantando Tu amor con hoy esta vida Se nos ha encontrado Es que queremos progresar Podemos luchar Su amor me desplaza Dime pues, ¿cuánto vales? Tiene tantas riquezas Tu amor compraré ¿Cuánto vale la cámara? ¡Esto es cabrera! Mi amigo Gracias a los chicos de Cumbia Cumbia Líder So, gracias Mis amigos de Ollaraya ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Ollaraya? A ver En Perú ¡Vamos! Dinero Dinero, dinero ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto cuestas ¿Cuánto vale tu amor? ¿Cuánto vale tu amor? ¡Un millón de dólares, hermano! ¡Pero qué vamos a ver! ¡Vamos! Dinero, dinero ¡Qué! ¡Ay, dos, dos, dos! Solo por tu culpa ¡Vamos! 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 Salud, salud, compadre Para Mar y el aparte de Serafín Eso En Lima, Perú ¡Ey, ey! Falta de Erlinda, Erlinda Y somos Somos el legal Un saludo de parte de Serafín para Erlinda Erlinda Yo lindo, muchas gracias a los amigos de Fiesta TV Mix Que el día de hoy también están dejando este bonito recuerdo Serafín Gracias por allá, mi compadre Mira cómo se brinda, qué lindo Así deben compartirse, tranquilo Sin hacer problema Qué linda fiesta, muchas gracias Gracias a la homicidio A su querida esposa Gracias siempre a ellos Leito, permítame, por favor Gracias a doña, a su esposa también Agradeciendo a la homicidio Gracias a la familia Torres Gracias a la seguridad Gracias a los chicos de seguridad A los garzones A toda esa gente Lina Que ha hecho un trabajo excepcional Muchas gracias A ver, los de seguridad quieren aumento ¿Hay aumento? Ya, todo depende de cómo termine la fiesta Ya, listo Gracias a todos los amigos que también están con la cámara Gracias Gracias a Culturapi TV Vamos a estar ahí en los canales el día de mañana Seguramente ya estaremos saliendo tempranito Así que por favor un saludo enorme a cada uno de ustedes Gracias Gracias Estudios Choque también Muchas gracias a todos ellos Gracias Fiesta Mix Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a ir A gozar más canciones señores Héctor Cabrera Gracias Vamos con la música Con mucho cariño para todos ustedes Aquí está C C Megal Y dice C C Arriba los chicheros Oye, Lucy Saca la chera Porque llegó la hora La hora de qué, franquito A veces me la hora de bailar a las ganas Siempre con los únicos Pero quiénes son, quiénes son Levánteme la mano, dime a todos Dale, dale Se negan Bueno, suena Se negan Dale, dale Se negan Rico, rico Se negan ¡Eso ya! ¿Qué tiroles será todo mi gente? ¿Eh? ¿Dónde está? Udicachi Udicachi Toma de cantar por tu adiós ¡Sorre! Solito Solito Tendría que cortarte No tengo que cortarte Sufrimientos Me brindan Cariño Solo yo sé Voy a olvidarte Voy a olvidarte Solo yo sé Yo sufrí de ti Voy a olvidarte Ay amor ¡Ay amor! ¡Qué lindo! Voy a olvidarte ¡Mujer! ¡Ahí está! ¿Dónde está Nobisidro? Nobisidro El pasito de Senegal ¿Cómo se baila la chicha? ¡Dale, dale! ¡Senegal! ¡Suena, suena! ¡Senegal! ¡Dale, dale! ¡Senegal! ¡Rico, rico! ¡Senegal! Para nuestros hermanos En la capital de Lima, Perú ¡Oye, Vico! Para la gente de Cusco La gente de Tacna Moquegua, Arequipa Comparé, cantaré por tu adiós ¡Cóparé, mi amor! Te quedaré solito ¡Escúchame! No tendría que cortarte No tengo aquí cortarte Sus mentos No estoy mal ¡Se lo dio, sé! Voy a olvidarte Voy a olvidarte ¡Se lo dio, sé! Voy a olvidarte Arriba la mano ¡Escúchame! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todo el mundo! Y salta Y salta Y salta Salta, salta Y salta Y salta Y salta Salta, salta ¿Dónde están las mujeres que no están casadas todavía? Las mujeres que no están casadas ¡Levanten la mano! Las mujeres que no necesitan de un marido ¡Un grito! ¡Un grito! Las mujeres trabajadoras ¡Levanten la mano! ¡Trabajadoras! ¿Dónde están las mujeres más valientes en la fiesta? ¿Dónde están las mujeres que no lloran por un hombre? ¡Levanten la mano! ¡Para todas ellas! ¡Aquí está tu grupo! ¡Los Internacionales! ¡San! ¡Legal! ¡Y salta! ¡Escucha! ¡Sí! ¡Para mi gente de Huancayo! ¡Para mis amigos! ¡Me voy saludando! ¡De CUTURAPY TV! ¡Gracias amigo! ¡A la gente de CUTURAPY TV hermanos! ¡Escuchas! 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 ¡Para la gente de CUTURAPY TV3! Dicen, dicen la verdad, se digan, suena, suena, se digan, se digan, rico, rico, se digan Cariño mío, solo te pido que me acompañes esta noche, quiero gritar contigo y cantar con Senegal Tomaré y cantaré por tu alma, solito, 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 solito Tendré que contarte, mi sufrimiento se os tenga, no voy a ser, solo sé, voy a olvidarte No voy a olvidar, solo sé, voy a olvidarte Chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa Eso, chupiqui, esto, esto, Juan, la cerveza, la cerveza Vamos chiquititos Y ahora, como las dores, chiquitadita Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Hey, 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 hey Para la gente de Tacna La gente de Arequipa Sigue bailando, sigue atando Oh, 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 oh Pares Listo Sonido cancapi A Don Isidro le encanta la chicha Es fanático de la chicha Don Isidro, con mucho cariño, no podía faltar Y ahora sí, para rellenar, para rellenar, ahora sí Señora linda, si tu marido, tu compadre o tu amigo que está al lado no va a saltar ¿Qué? Es porque lo tiene chiquitito Ya Así que los hombres salten, por favor Aquí está C Megal Dice Las chiqueras Disco, 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 disco Donde está la mujer es un grito Aquí está C Megal Saltando Perú Saltando, 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 saltando Vamos al río, 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 vamos Yo no te veo como antes, que antes eres la chica de antes La chica que siempre yo soñé, que será que todo está acabando Y dice, ahora que hago yo, me provoca, ahora que hago yo Me provoca, ahora que hago yo, me provoca, ahora que hago yo Sin ti no valgo nada, no Saltado, 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 saltado ¿Y dónde está la gente de Huñay Marca? Huñay, Marca, Huñay, Marca, Huñay, Marca Arriba, arriba Y las manos arriba, hey, hey, las manos arriba, hey, hey, las manos arriba Como baile bloque amigos por siempre, por siempre, por siempre Ramiro, yo quiero que muevas el cuerpo Ramiro ¡Muévete, muévete! ¡Que viva la familia Calizaya! ¡Gracias, familia Calizaya! ¡Dice! ¡Rosita! ¡Con cariño! ¡A la familia Calizaya! ¡Lerito! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos, chicos! Yo no te veo como antes Ya no eres la chica de antes ¡Dice! ¡Tan chica que siempre yo sé que todo está acabando Ahora que hago yo Ahora que hago yo Me provoca un sartén Ahora que hago yo Me provoca un sartén Ahora que hago yo Solo me siento frío Ahora que hago yo Sin ti no marco nada ¡Arriba! ¡Sartén! ¡Santando! 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 ¿Y dónde están los hinchas de Naúl? ¡Los hinchas de Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Los hinchas de Cristal! ¡Alima Cristal! ¡Y demás! Ahora que hago yo Me provoca un sartén Ahora que hago yo Me provoca un sartén Ahora que hago yo Solo me siento frío Ahora que hago yo ¡Santando! 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 ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Esta canción va dedicado para ti mi amor Un día que vine a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Vení por favor, acércate mi amor No quiero que me digas que te quiero Vení por favor, acércate a mí Quiero hacerte, besarte mi amor Vení por favor, acércate a mí No quiero que me digas que te quiero Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Perú, arriba, Perú, arriba En vivo, Héctor Cabrera Como te quiero Perú Para todos mis hermanos peruanos Hoy está unido Perú y Bolivia En vivo, vivo, Selega de Bolivia En tierra peruana Un día que vine a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Vení por favor, acércate mi amor No quiero que me digas que te quiero Todos juntos cantando Vení por favor, acércate a mí Yo quiero abrazarte y besarte mi amor Vení por favor, acércate a mí Yo quiero abrazarte y besarte mi amor Vení por favor, acércate a mí Los chicos bailando, las chicas tomando Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí Yo quiero abrazarte y besarte mi amor Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí Yo quiero abrazarte y besarte mi amor ¡Alequido santo, abrazarte! ¡Santado! 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 ¿Dónde está la gente de la isla de Izcaya? ¡Sí! ¡Izcaya! ¡Arriba! ¡Izcaya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hermanos míos, un abrazo! ¡Arriba! 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 ¡Y que viva la isla Izcaya! ¡Que viva el Perú! ¡Para todos ustedes con cariño! ¡Siempre! ¡Senegal! ¡Salud, salud! ¡Cómo dicen! ¡Muévete con un Senegal! ¡Muévete con un Senegal! ¡Vos! ¡Muévete con un Senegal! ¡Muévete con un Senegal! ¡Ven, ven, ven! Mi amor, ven, 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 por favor, ven hacia mí Que yo quiero acariciarte y besarte, mi amor Yo te quiero y te amo, yo te espero, mi amor Ven, por favor, ven, por favor, ven hacia mí Que yo te quiero, solo un par Ven, por favor, ven hacia mí Que yo te quiero El que nos atas, está borracho ¡Saltando! 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 ¡Mano se riva! ¡Mano se riva! ¡El que no levanta la mano está borracho de aquí para allá! ¡Y dice de aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Eso! ¡Que viva el Perú, Juliaca! ¡Gracias! ¡Para mi señor Seguridad! ¡Y donde están los hijas de Senegal! ¡Cómo dice! ¡Muévete con tu Senegal! ¡Todos! ¡Muévete con tu Senegal! ¡Dice! ¡Muévete con tu Senegal! ¡Muévete con tu Senegal! ¡Cómo dice! ¡Ven, ven, ven, mi amor! ¡Unigashi! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Cantamos Perú! ¡Ven, ven, ven, por favor! ¡Esta voz, oye! ¡Te quiero! ¡Muévete con paz. ¡Hacia mí! ¡Cómo dice todo! ¡Todo! 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 Yo quiero acariciarte y besarte, mi amor, yo te quiero y te amo, yo te espero, mi amor, ven por favor, acércate, ven hacia ti, que yo te quiero, solo vas, ven por favor, ven hacia ti. Que yo te quiero y te amo, menos allá arriba, manos arriba, vamos arriba, nos vamos arriba, nos vamos arriba, besos. Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero, solo para Ven por favor, ven hacia mí Que hermosa, que yo te quiero Saltando, saltando, saltando Perú, arriba, Perú, arriba Y la mano de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá Y donde están los hombres solteros Los hombres solteros de Unicachi Y donde están los cintas de Senegal Muévete con Senegal Muévete con Senegal Muévete con Senegal Para las chulitas de rojo Para las chulitas de Senegal, gracias Gracias, muchísimas gracias Ahora sí, nos vamos con este bailecito Que es típico en Bolivia El zapateo, sí Por favor comadre, asegura la pollera Caballero, asegura ese cinturón, esa correa Vamos a zapatear Y vamos a ver quién zapatea mejor Los hombres son las mujeres Aquí está ¡Se... Legal A zapatear Perú Zapateadito Perú ¿Y dónde están las cervezas? Dos, dos, dos Zapateadito, zapateadito ¿Dónde está la gente de Cucurana? Arriba Cucurana Cucurana arriba Cucurana arriba Eso Zapateo, 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 zapateo A ver Dale con la puta, dale con el caco Dale con la puta, dale con el caco Unita más, unita más, unita más, unita más Y no quiero que sufras de mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tú y yo hasta la muerte No quiero que sufras de mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tú y yo hasta la muerte Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Otra vueltita de amor Eso Gracias compadre Un saludo para todos mis hermanos Gracias, Futurapi Saludos a todos ¿Dónde está la gente de Unicachi? Eso Mis amigos de Ollaraya Qué lindo ¿Dónde está Ollaraya? Arriba las manos Comadre Zapatea Rompe zapato Rompe Rompe zapato Rompe Y no quiero que sufras de mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tú y yo hasta la muerte No quiero que sufras de mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tú y yo hasta la muerte Un saludo para mis hermanos Un saludo para mis hermanos de Arica Chile Unicachi ¿Dónde está Arica Chile? ¿Cómo dicen? Chile, Chile, arriba Chile, Chile, arriba Tus ojos, los míos No se verán hasta nunca Solo tu retrato quedará en mi mirada A ver Tus ojos, los míos No se verán hasta nunca Solo tu retrato quedará en mi... Para mis amigos fraternidades y fronteras Unicachi Para mi amiga Luz Esmeralda De parte de mi amigo Gracias, Domicidro Muchas gracias, Domicidro Para los hermanos de Santiago de Chile Gracias La capital está presente Gracias Nuestros hermanos residentes en Santiago de Chile Sonido Cancabi Esa vueltita Gracias, hermanos Esa vueltita Zapateo Zapateadito Para el New Jackson Dale Sigue, sigue Y Axon y William Esto se acaba Esto se acaba Esto se acaba ¡Ey! Gracias Perú Gracias Kuturapi Gracias Gracias Con cariño Muy bien Felicidades Esta canción Con cariño Para los novios ¡Sí! Vamos a bailar todos Nuestros sí ¡Sí, sí, sí! ¡Se negan! ¡Sí, sí, sí! ¡Se negan! Con esto lo damos ¡Gracias! ¡Oye, mi amor! ¡Te amo! Ahora sí, una vueltita ¿Dónde está mi gente de Huilla y Marca? ¡Huilla y Marca! Vamos a cantar, Huilla y Marca Si supieras lo que hice por tu amor En mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero atrasarte A tenerte, no sé Te amo, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría Yo me moriría ¿Dónde está Unicaya arriba? ¡Huevanse, muévanse, muévanse! ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Ahí está la mujer luchadora! ¡Mujer trabajadora! Te amo, mi amor, te amo ¡Te amo! Te amo con todo mi corazón ¿Saben todos que han ganado por ese lado? Y yo no sé qué haría Y yo no sé qué haría Sin todo el mundo ¡Es Aisidro! Yo me moriría ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! Para la familia Machaca Gracias a la familia Machaca Todos bailando ¡Besos, compadre! ¡Dale, compadrita! ¡Todos juntos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!